La total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte, a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. El récord te ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de tus facturas de servicios públicos. Acércate al punto de venta más cerca a ti. Y las balotas se han detenido. El número 3, primera balota. El número 7, en la segunda balota. El número 6, en la tercera balota. Y el número 1, en la cuarta balota. 3, 7, 6, 1. 3, 7, 6, 1. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Puerto Libertador, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias!